Yo soy Guajiro y vengo del monte Pa' la loma Pa' donde que vamos Taking me, tu la loma Oh, 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 ya se me perdió Ya se me perdió Ella te atendió No sé que pasó Te llego pa' la loma Oh, oh, ya se me perdió Oye, oh, oh Ella te atendió Te llego pa' la loma Ey, ey, ey Oh, oh, ya se me perdió Te llego pa' la loma Ey, ey, ey Ey, ey Oh, oh, ya se me perdió Me dicen que hay fiesta en la loma Que la loma está encendida Por eso ha bajado la tía Buscando a la gente pa' llevarse la hora Y es que el guate que está encendido Todo el mundo ya arrancó a bailar Y ahora que subimos pa' la loma Ninguno quiere bajar Ey, ey, ey Como que dice Si hay que invito la loma Ey, ey, ey 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 Mira lo que pasa Esto no es mentira mía Llevamos más de tres días rumbeando de casa en casa Pues en la fiesta el lobo a giro no tiene cuando acabarse Empiezan por tocar el ruido y acaban por desmayarse Ya se me perdió, ella te atendió, te llevo pa' la Roma Ya se me perdió, ella te atendió, te llevo pa' la Roma Hey, 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 oh 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 Te quiri tú la loma hey. Pa' la Loma, pa' la Loma Te quiri tú la Loma. Que nadie ya quiere quedarse en el llano accordingly. que todo el mundo está subiendo la loma. Por eso sube, 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 sube y sube la loma. Porque las cosas que pasan aquí en la loma, jamás y nunca pasarán allá en el llano. Por eso sube, 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 sube y sube la loma. Chacho, yo llego a la loma aunque sea en el carro de Fernando, un rato a pie y el otro andando. Te quimito la loma. Camina, camina, camina pa' donde. Te quimito la loma. Ajá. Pa' la loma. Te quimito la loma.